Con la finalidad de que no se vulneren los derechos humanos de la niñez oaxaqueña, el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca implementó un curso-taller en materia de prevención, atención y alineación parental. En entrevista, la subdirectora de Programas de la Niñez y la Familia de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Lucía Rodríguez Quinteros, explicó que en ocasiones, durante los divorcios, no se toma en cuenta el sentir de los infantes, quienes por lo general son manipulados por familiares para causar daño a la pareja. En el tema de alienación parental hay derechos que se pueden ver afectados. Comentaba hace un momento el señor presidente que los niños y las niñas y adolescentes tienen derecho a un hombre, una identidad, una nacionalidad, tienen derecho a vivir en familia, que es un derecho fundamental y básico, y tienen derecho incluso que en el caso de que el padre y la madre tengan conflictos, ellos tienen el derecho de seguir llevando una relación y manteniendo una vinculación afectiva con el padre o la madre, independientemente de que no tenga su custodia. Aquí el problema que se presenta es que muchas de las veces hay parejas que no saben diferenciar la relación conyugal o de pareja con respecto a la relación paterno-materno-filial. En este sentido, involucran al niño o a la niña en sus problemáticas. La subdirectora recalcó la gravedad de este problema, el cual en su mayoría se hace presente en divorcios o separaciones con altos índices de violencia. Es por ello que bajo el lema del respeto, Rodríguez Quintero dijo que se ha llevado a cabo la creación de espacios especializados para tomar en cuenta los derechos de las niñas, niños y adolescentes. Estas instituciones procuran que los afectados vean y convivan con sus padres. Dicha iniciativa ya sea implementado en 22 estados de la República. Se encarga con base precisamente en necesidades sentidas de la población de realizar una serie de programas de prevención y atención, como sería el caso de este curso-taller, que tiene como finalidad el que podamos identificar en qué consiste la problemática, cuáles son los indicadores, pero sobre todo plantearnos la responsabilidad que como servidores públicos, tanto en el ámbito de impartición de justicia como en mi caso de la promoción y difusión y defensa de derechos humanos, tenemos con respecto a estos niños, niñas y adolescentes para poder garantizarle todos sus derechos. Lo que estamos haciendo es tratar de prevenir y que no se les violenten más derechos. Finalmente, la subdirectora de Programas de la Niñez y la Familia de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos dijo que si no se atienden las necesidades de los infantes y adolescentes durante el divorcio, no solo se pueden inferir con la relación paterna y materna, sino también con el pleno desarrollo en la vida social y escolar de los afectados. Puede interferir no solamente con la relación paterno-materno-filial, también se pierde la parte del apego, que esto le da mucha seguridad y en su caso contrario, inseguridad a estos niños y estas niñas, también tiene que ver con el poder conservar su nombre, muchos de ellos son extraídos de los países, llevados a otros lugares, entonces son problemas que tenemos que atajar desde un primer momento para que no se vuelvan conflictos más grandes como sustracción a nivel internacional de niñas, niños y adolescentes. Con imágenes de Rafael Vargas, reportó para MVM Televisión, Vicky Ramírez.